La 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 La, 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 la Yo soy una divorciada, para que lo sepa usted Y estoy más solicitada, del día que me casé La, 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 la La, 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 la Estos tigres de ahora No saben nada de nada Porque no hay cosa más buena que una mujer divorciada La, 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 la Papi, dame moma Ya Que rico, me gusta Que rico Devuelveme ese mambo, ya La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo Hacemos un llamamiento A los hombres de ahora Si no se ponen la pila Lo mandamos pa' la porra Papi yo no cojo esa No me venga con potorra La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo La carne está en el garabato Pero me pongo entregarlo Yo soy una divorciada Para que lo sepa usted Y estoy más solicitada El día que me casé